Ok, esto si lo dejo para acá Eh... Hoy hay que grabar para Victor así que nada Vamos a buscarlo por ahí Creo que estaba ocupado, no se estaba viendo Oye, la verdad que no se vea Me va a su cabeza Vamos a ver que hace Antonio, ya lo tengo Antonio, ya lo tengo Ya yo no sé por qué la gente pierde tanto dinero en el trading Ya entendí El mercado, tú sabes que es un juego psicológico Entonces, ya descubrí la pieza clave De por qué muchos traders sufren Y sencillo, es el bias ¿Alguna vez te has preguntado qué es el bias y cómo te afecta? Déjame explicarte Un bias o sosesgo se refiere a un error de comportamiento que ocurre Cuando tus prejuicios te llevan a tomar una decisión equivocada O sea, cuando te dejas basar en datos Y solamente en prejuicios O en cosas que ya están impuestas en tu cerebro Muchas veces ahí es que fallamos Porque dejamos de ser transparente con la información Sino que ponemos una máscara Y rápido nos vamos detrás de lo que sentimos O de tal vez lo que estamos siendo reflejados en ese momento Y el primer bias es el sesgo de confianza O sea, a todos nos ha pasado como traders Que nuestra confianza se puede elevar a un máximo Que dejamos pasar por alto nuestros límites de riesgo Porque estamos tan confiados de que la transacción se nos va a dar Que muchas veces sobrepesamos eso Y no el plan que nosotros tenemos de trading Y muchas veces nos pasa Yo no sé si a ustedes le ha pasado Pero déjamelo saber en los comentarios Vamos con el segundo El segundo es el sesgo optimista o el pesimismo ¿Qué significa esto? Muchas veces nos basamos en la historia De tal vez algo que nos ocurrió en una transacción en específica Yo pongo el ejemplo mío de Netflix Yo tenía una historia bastante dramática con excepción Que he perdido mucho dinero con ella Y cada vez que yo entro a resultados nuevos O a transacciones nuevas del presente Se ven reflejadas también Tal vez están en mi subconsciente Malas experiencias que he tenido O incluso también llenas de optimismo con ciertas compañías Que yo siempre he ganado dinero con ellas Y me crea una nube donde me ciego completamente Y digo, contra, yo nunca he perdido aquí Ya yo sé cómo ella se comporta Ya yo sé cuáles son sus puntos Y sobre también confiamos Y empezamos a ejecutar de una manera más agresiva Comprometiendo toda nuestra cuenta Ok, el resultado El resultado El bias de los resultados Mira cuál es el problema de los resultados Que muchas veces cuando no estamos teniendo mucha ganancia En los mercados financieros Nos atribuimos todas las ganancias Pero qué pasa No sabemos, ¿verdad? Cortar rápido esas pérdidas Porque tuviste un mes donde estuviste intercambiando Y haciendo mucho dinero Tuviste pocos días rojos Estuviste básicamente con un win rate Pero ese día que tuviste malo Estás tan molesto Porque ya llevabas tantos días ganando, ganando, ganando Que dejaste fluir, ¿verdad? La transacción y terminaste perdiendo todo Lo que pasó en el mes anterior Y así ocurre una batalla interna Donde empiezas a tener trade perdedores Y se convierte de algo muy positivo A algo demasiado negativo Donde muchas personas terminan quemando sus cuentas Y consejo para todo esto Es que siempre que tengas una transacción bien importante Donde hiciste bastante dinero Detente Date varios días Medita Trata de entender cómo hiciste ese dinero Y si estás en ganancia ya Trata de retirar parte de la ganancia Y disfrutártela Muchas veces los mercados financieros nos dan estas oportunidades Para nosotros realizar quiénes somos nosotros Y cómo nosotros podemos contribuir Esta ganancia al mercado A nuestro estilo de vida Muchas veces tenemos que retirar ese dinero Y también tenemos que entender Que si estamos teniendo muchos días verdes También hay que retirarnos Para entender Qué fue lo que ocurrió Qué vimos Y cómo podemos mejorarlo Eso es todo Ahora Ya yo te traje todos estos problemas Y yo no soy una persona Que traigo problemas a la mesa Sin antes tener ya las soluciones marcadas Así que Dentro de todo esto negativo Que puede estar pasándote O te ha podido pasar Tengo cinco soluciones De cómo tú puedes optimizarte Esto En el trading Y lo puedes A la altura lo más rápido posible Porque los bias Son cosas que ya están En nuestro subconsciente Y muchas veces Lo hacemos sin darnos cuenta El primer consejo Fortalece Fortalece Tu análisis con probabilidad No hay nada más bonito Que tú puedas entender Las probabilidades De cuánto tú puedas hacer esa ganancia Muchas veces TeamCoreSuite nos puede dar Como un análisis de probabilidad De cuánta rentabilidad Podamos alcanzar En ciertas posiciones Y creo que eso puede funcionar Altamente Para personas Que están buscando Rentabilizarte Continuamente En los mercados Además de eso Aprende a buscar Tu optimismo En los datos Del mercado Si el mercado Te está dando unos datos Trata de reflejar El optimismo En los datos Y no necesariamente En cómo Tú vas a ejecutar En la manera Más Bella posible ¿Verdad? Porque muchas veces Dicimos Ah, yo voy a entrar en este punto Y este punto Es el mejor El que yo voy a hacer ¿Verdad? Siempre queremos buscar La ejecución perfecta La ejecución perfecta Pero la ejecución perfecta No existe Entonces, somos muy optimistas En la ejecución Donde todo nos va a salir bien Y nunca nos planificamos Para nada negativo Así que trata de ser Súper optimista En tu plan Cómo tú lo vas a ejecutar Cómo tú lo vas a hacer Y siempre buscar Diferentes opciones Así que la ejecución El punto de like Cómo tú puedes entender Lo bueno y lo malo del mercado Trata de buscar siempre lo bueno Y tú pones Ok, si todo esto es muy bueno ¿Qué puede salir mal? Y trata de siempre pensar En qué puede salir mal Porque tú te preparas Para lo peor ¿Verdad? Esperándolo mejor muchas veces Y eso es lo que nosotros queremos Prepararnos siempre Para qué es lo peor Que puede pasar dentro De los mercados Para nosotros así No vivirnos una película No darle play Encender una película Donde realmente nunca ven sí Y yo creo que muchas veces Nos enamoramos de los resultados Pero tenemos que entender Que esto es un proceso Y por último La clave Pues es la clave de la vida La consistencia Tú eres un jugador de baloncés Tú eres un pelotero Tú vas todos los días A practicar Vas todos los días A practicar consistentemente Y solamente Esas pequeñas horas de juego Es para demostrar ya Los resultados Tú muchas veces Nosotros estamos practicando Los traders O yo por lo menos Es lo que yo me aplico Estoy practicando 90% del día Y solamente un 10% del día Estoy ejecutando Estoy en el fil ¿Verdad? Ya no es practicando Sino más ejecutando Todo lo que había analizado Y yo creo que esa parte La parte vital O por ejemplo Mírate esto Y esto yo creo que puede ser un ejemplo Y siempre me gusta traer estas cosas O estas dinámicas al día Para que ustedes Las puedan entender rápido Vamos rápido Fast forward Ok Mírate Yo tengo una transacción Es una transacción de Meta Ahora mismo Yo tengo 14 contratos Básicamente estoy Invirtiendo 25 mil dólares Y estoy abajo 1500 dólares Los 305 Hoy mismo Yo me encontraba arriba En estos mismos contratos Por ejemplo Este contrato hoy Aquí Este contrato En el día de hoy Estuvo en 21 dólares Ahora está en 18 Pero ¿Qué pasa? Yo no estoy pendiente A los resultados Ni tampoco estoy siendo optimista Yo lo que estoy diciendo es Si Meta rompe por encima de 310 Yo me salgo con una pérdida De 6 mil dólares Pero si Meta llega a 290 Yo me gano 25 mil dólares Entonces Cuando tú estás viendo las transacciones Y estás con un plan claro Y cuando tú tienes un trade ganador Lo dejas fluir Como por ejemplo Tengo 28 mil dólares invertidos Y me puedo ganar 25 mil dólares Ahí es que yo estoy trabajando Un plan concreto De lo que yo voy a lograr Dentro del trading Muchas veces No podemos vivir ciegos Tenemos que entender Las oportunidades que el mercado Se presenta Para nosotros poder ejecutarla Nos vemos en el próximo video